Acá hubo un distanciamiento, que bueno, ustedes lo saben tanto como yo, después de la caída de la ley ómnibus, entre declaraciones cruzadas, fuertes, acusaciones, probablemente el resultado de conversaciones o acuerdos que había con algunas provincias, con algunas que eran más importantes, como Córdoba, por la cantidad de diputados, y porque desde la libertad avanza se interpretaba que, bueno, a Córdoba, a través de Schiaretti se le había otorgado cargos muy importantes, seguramente el más importante desde el punto de vista de lo que implica el ANSES, el Ministerio de Transporte, antes que a ningún otro espacio político. Y bueno, sorprendió que los diputados de Córdoba, que el gobernador de Córdoba no haya entendido que había una intención de un acuerdo político con Córdoba y eso desató el enojo de mi ley, que consideró que no se había procedido de acuerdo a lo que se había hablado. Diputado, empiezan las actividades legislativas, el gobierno ya anunció que va a convocar a Extraordinarias para marzo, y en este medio, en medio de todo esto, surgen las polémicas, en el caso suyo en particular, en relación a la doctora Lucía Corpazzi, un cruce del diputado de NET, también el diputado de Lencina, en relación a las políticas de gobierno, ¿cómo lo ven al avance de lo que es el proceso legislativo con estas polémicas en realidad como inicio? Bueno, yo creo que eso va a ser parte de la agenda de todos los días, porque obviamente el peronismo, junto por la patria en la legislatura, ellos no se hacen cargo de nada, o sea, mi ley inventó la pobreza, mi ley inventó la desocupación, la inflación, y entonces están permanentemente atacando a todas y cada una de las decisiones del gobierno. Yo veo ahí un quiebre, porque por un lado tenemos a la senadora Corpazzi en una postura ultra kirchnerista, con el bloque de kirchnerismo duro, y al gobernador Jalil en una postura mucho más dialoguista, ¿no? Y bueno, de ahí cada uno tiene sus seguidores dentro del bloque, ¿no? Lo que sí creo que hay un cambio que lo marca la libertad avanza, que nosotros tenemos, porque no venimos de la política, tenemos una manera de comunicar que es políticamente incorrecta, o sea, nosotros decimos lo que nos parece y creemos que como cualquier diputado podemos tranquilamente cuestionar y refutar con argumentos los dichos de la senadora Corpazzi. La senadora Corpazzi es una funcionaria pública y pareciera ser que algunos diputados creen que es intocable. Y lo que yo he hecho es simplemente, si ustedes ven cuáles son las declaraciones de ella y cuál es mi contestación, voy haciendo, analizando de manera argumental cada una y refutando cada una de las cosas que ella dice. Yo nunca hago ningún ataque personal a ella. Y bueno, del diputado Juan Denet, prefiero no hablar porque, bueno, cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Diputados, ¿son conscientes de que va a ser un año lo legislativo y en estas disputas que va a ser complicado? ¿Están preparados como bloque para refutar cada vez que se plantean este tipo de cuestiones en la Cámara? Yo creo que el argumento más importante que tenemos y que yo lo sostuve también en este cruce con Corpazzi, es que nadie puede decir que, de hecho, ellos hacen referencia a un estafe electoral. Milay está haciendo exactamente lo que dijo en campaña. O sea, no hay nada que se le pueda refutar de un engaño, una traición. De ahí, el concepto de casta siempre es un concepto resbaladizo, que cada uno dice, bueno, ¿qué es casta? Pero nosotros creemos en el proyecto político de Milay, que es un proyecto que intenta una apertura del país a la economía global, una reducción del déficit fiscal, que es histórico en la Argentina y que nosotros consideramos desde nuestra perspectiva liberal, que es la causa originaria de todos los males que tiene la Argentina. O sea, estamos acostumbrados, venimos de décadas de gastar más de lo que se recauda, eso se ha venido solucionando con emisión monetaria o con endeudamiento. Entonces hoy tenemos un país endeudado, al borde de una hiperinflación y con un peronismo que no se hace cargo de que ellos gobernaron 16 de los últimos 20 años, y los últimos 4 años, y son los responsables de 215% de inflación en los últimos 12 meses y más de 800% de inflación en los 4 años de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Massa. Entonces a nosotros nos parece hipócrita, nos indigna, que ahora en este momento, bueno, salgan a decir, sí, los comedores, la pobreza, etc. Y lo que llama la atención también es que cada uno de estos ataques directos a mi ley desnuda un nido de corrupción, ya sea en los comedores, ya sea en los planes sociales, ayer salió lo del INADI, donde era una cueva que vendían dólares, entonces este discurso de nosotros somos los buenos, de ampliación de derechos, estamos viendo que detrás de cada cosa había un curro, y ni hablar de los gremialistas, ¿no? El diputado, hacía referencia a que se nos acusa de esta fe electoral, de estas cuestiones, del ciudadano común que ya sabe que ustedes como diputados están acá en la Cámara, ¿vienen y los buscan por asistencia, por la lúdula, por el tipo de cuestiones, específicamente a ustedes como diputados en la libertad de avanza? Por supuesto, y tenemos que todo el tiempo estamos debatiendo cuál es nuestro rol, porque somos 5 diputados y la gente, no tenemos el Ministerio de Desarrollo Social ni los recursos, lo que hacemos es canalizar eso, visibilizar cuáles son las problemáticas sociales que tiene Catamarca y que son muchísimas, pero nosotros no podemos hacernos cargo, porque no tenemos los recursos para hacerlo y tampoco es la función de un legislador la ayuda social. Lo que hacemos es escuchar a la gente, ayudar dentro de lo que se puede, y canalizar, hacer visible las problemáticas sociales que obviamente son gravísimas, o sea, y que como Miley lo anunció, eran ya muy graves, se agravaron en estos dos meses, algo que nosotros reconocemos, y es algo que el propio Miley lo dice en su discurso, pero que creemos que son las medidas necesarias, es el remedio amargo que tenemos que tomar para sincerar la economía y dejar de vivir en esa burbuja de gastar, de que todo es gratis, derechos, y que a la larga esto termina explotando en una crisis, Argentina viene de crisis en crisis. Entonces Miley decidió y lo anunció en su campaña y en su primer discurso, vamos a ir por un sendero duro de reducir el déficit fiscal, pero una vez que se ordenen las cuentas, Argentina va a tener las condiciones para volver a crecer. ¡Gracias!